Música Underground no estricto es esto No andamos en tu bola ni con pretextos Underground selecto es esto La obra es una vida, si lo entiendes ya no eres igual al resto Underground selecto es esto No andamos en tu bola ni con pretextos Underground estricto es esto La obra es una vida, si la vives ya no eres igual al resto Underground estricto es esto Underground selecto es esto Underground estricto selecto es esto Me llaman el castigador de MC's nefastos Acusados de querer cambiar la escena por competidores aptos No basta que lo hagan excelente y causa impacto Haz que sea la virtud de quienes te escucharon tanto Bongo Idiotas a mamar por cierto No le daremos más ventajas cupo en su argumento Segurense de oír cada palabra que les cuento Mi núcleo lleva al podio ya no he puesto pa' tu ascenso No es novedad la verdad, la rebelión de la legión Somos la elite del hip hop, pa' algunos solo es underground Para otros es comercial, lo mío es O lo haces bien o lo haces como yo genial Se los llevo advirtiendo mucho hermano que con escritores del calibre el muerto ni reparo Desertar es la mejor opción que hayan tomado, lo advertí o lo hacen a la altura o los matamos La calle está mirando la verdad, las rosas de colores cantando su verdad Dirán que el mundo es malo si del hombre nace la maldad Y orarán Entre pasajes sin salida es donde nacerá este rap Y orarán La maña de un jefe nunca la ha notado un títere Aunque la no te dejo una fijo con desinterés Demonios, yo no vine aquí a revisar este interés Me preocupa más un refrigerador con víveres ¿Cuánto te molesta la presencia de mis tigueres? Escribo porque allá afuera solo hablan de límites Por esa puta bochillona que dice suicídate Mi escuela es una puta máquina industrial de líderes Está aún varias realidades y en Toa se sufre Pero se sufre, va a prendernos culpes a la azufre La mugre me cubre si me rodeo de hijos de putre La vaca anorexica empieza a lucir su cubre Voy haciendo un túnel hacia la bendita cumbre Y vamos todos armados por si alguien nos descubre Seremos responsables cuando todo se derrumbe Me pueden encontrar haciendo música en el búnker Estoy coleccionando armas para el apocalipsis Me bebí todo el veneno cuando viene el Ixiv Ya que estoy como si nada dueño de mi crisis ¿Por qué voy a morirte o pelear que es más difícil? Underground estricto es esto No andamos en tu bola ni con pretextos Underground selecto es esto La obra es una vida, si lo entiendes ya no eres igual al resto Underground selecto es esto No andamos en tu bola ni con pretextos Underground estricto es esto La obra es una vida, si la vives ya no eres igual al resto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!